¿Cómo anda? ¿Todo bien, diputado? ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, ¿qué andamos? Bueno, a ver, la situación de las obras públicas en los distintos departamentos de la provincia, en todo el territorio, ¿ha generado mucho ruido en el justicialismo también? Para, sobre todo, digamos, a ver, ¿qué es lo que se ha hecho en nueve años? No solamente en este año que lleva, 14 meses que lleva Lipschitz, sino también en todos los años del Frente Progresista. Sin lugar a duda, creo que es uno de los grandes déficits que ha tenido la gestión del Frente Progresista Cívico y Social, desde diciembre del 2007 a la fecha, ¿no? Y que estos últimos años, después del tema de las grandes lluvias que hemos recibido en todo el territorio provincial, quedó al descubierto y claramente manifiesto la necesidad de esas obras que no se hicieron en nueve años de gobierno. Vamos a escuchar ahora parte de lo que decía ayer en la entrevista exclusiva que realizábamos en este programa con el Ministro de Infraestructura y Transporte de la provincia. Porque los diputados del justicialismo, inclusive con la firma de aquí de Germán Bacarela, citaron al Ministro de Infraestructura para darles respuestas sobre el plan de obras hídricas en la provincia. Y somos conscientes de que estamos viviendo una época de una crisis hídrica diferente, con una paz muy alta, como hacía tiempo que no había. En la reunión con los gobernadores estaba también el área productiva para trabajar en el sistema productivo, porque evidentemente esto impacta. Tenemos otros niveles de recurrencia, tenemos otros caudales y hay que rediseñar y repensar todas nuestras obras, siempre planteando prioridad de defensa de las ciudades. Y segundo, obras de retención, recuperar los bajos, aceptar que no podemos tener una provincia sin agua, tenemos que respetar los humedales, tenemos que respetar los lugares de retención y desarrollar canales adecuados a estos nuevos indicadores que nos dan las últimas lluvias. Hay que reconocer que el agua de Córdoba tiene que pasar por Santa Fe, siempre ha sido así, no hay otra forma. Tiene que pasar y ir por el territorio santafesino con un proceso de planificación, de identificación de cuáles son los excedentes, de monitoreo continuo, y para eso es fundamental los comités interprovinciales de Cuenca. Por eso estamos funcionando bien con la Picasa, estamos empezando a funcionar bien con el Carcarañá, pero funcionar, yo creo que el objetivo es que las dos provincias vean el problema como único. Lo que pasa en Córdoba es un problema de Santa Fe y lo que pasa en Santa Fe es de Córdoba. No entrar en un proceso de negociación, vamos a trabajar como una única unidad la cuenca del Carcarañá, que ya se venía trabajando, pero en otro nivel, con otro ritmo, y lo mismo vamos a trabajar con la del Vila Cululú y con lo del Sastre. Empiezan a trabajar los equipos técnicos para controlar canales clandestinos, que los de Córdoba nos pueden llegar a afectar, nos han autorizado y hemos firmado un acuerdo para que podamos ir a auditar la provincia de Santa Fe sobre los canales clandestinos. Ya todos, es como una costumbre que largan del campo, van haciendo una zanja al camino comunal y pasan a hacer los caminos, en vez de ser caminos pasan a hacer canales. Hay un uso muy intensivo del suelo, tiene mucho valor el suelo, y entonces a partir de ahí los privados empiezan a hacer inversiones, y parte de esas inversiones es tratar de tener el campo con agua el menor tiempo posible. Y obviamente que acá hay responsabilidad de los estados comunales y fundamentalmente del estado provincial, tenemos que recuperar la presencia del estado provincial y eso es un compromiso que hemos asumido. ¿Cómo surge justamente la iniciativa de citar a Garibay a dar explicaciones a la Cámara de Diputados? ¿Cuál es el problema que ustedes alertan justamente a la ciudadanía y sobre todo desde el punto de vista político? Fundamentalmente, Rodrigo, lo que pasó el año pasado, este año, y lo que va a seguir pasando en los sucesivos meses y años con el tema de las inundaciones, esto va a seguir ocurriendo, la provincia va a seguir perdiendo sumas importantísimas de dinero, los productores se están fundiendo, los productores rurales, y este año ya creo que fue gravísima la situación en pueblos y ciudades, ya estamos hablando de lugares urbanos, donde les llegó el agua a familias, a casas, que en su vida habían sufrido una inundación. La ciudad de Rosario, de Villa de Honor Galvez, de Figuera, de Arroyo Seco, de Villa Constitución, fue terrible lo que pasó ahí. Ahora, a pesar de que pasó hace poquito y que todavía lo están sufriendo, por ahí no es muy público, pero la realidad es que el ministro plantea que se están poniendo a trabajar, como decíamos recién, vienen gobernando, y esto no es a modo de chicana ni nada, hace nueve años que están gobernando y creo que los santafesinos se merecen que la gestión provincial está a la altura de circunstancias, y no coincido en delindarle la responsabilidad a los presidentes de comuna, porque la verdad que los presidentes de comuna y de todos los partidos políticos la están remando con dos escarbadientes cuando se le viene el agua encima, o cuando los productores, ante la falta de presencia del Estado provincial, se le empiezan a inundar los campos y empiezan a hacer los canales, los estados comunales, municipales, no tienen mucho margen de maniobra, porque no cuentan con los recursos económicos, ni con la infraestructura en maquinaria para poder resolver esos problemas. ¿Y qué esperan de Garibay en esa respuesta? ¿Van con un temario en particular o quieren que...? Bueno, a ver, por lo que se escuchó ayer, y que teníamos este resumen hace estos segundos nada más que mostramos, da la sensación de que tienen una preocupación, sobre todo por la relación con Córdoba. Ayer estuvo Schiaretti, por ejemplo, y se ha hablado tanto de la controversia de los canales clandestinos en territorio cordobés que desembocan en territorio santafesino. Sí, poder hacernos de esa información y también que nos puedan poner al tanto sobre los proyectos ejecutivos que hay de obra para realizar, o que se están realizando, o que se van a comenzar a realizar en la provincia de Santa Fe. También permítime mencionar, Rodrigo, que hemos presentado desde nuestro bloque, del Frente Justicialista para la Victoria, un proyecto de emergencia y desastre para poder darle recursos al gobernador, que se genere un fondo de 3.000 millones de pesos, para poder apalear esta coyuntura tan difícil que están viviendo tanto las zonas urbanas como los productores rurales a lo largo y ancho de nuestra provincia. Es la preocupación de toda la política opositora esa, la de las obras hídricas, y cómo puede trasladarse también a un clima electoral que ya se está palpitando. Sí, yo creo que el tema de las obras es en general. La cuestión de las obras hídricas es porque ha quedado al desnudo después de la abundante caída de agua que hemos tenido y la crecida de los ríos. Pero digo, obra pública falta, para nuestro entender, en todas las materias. De hecho, si uno mira los presupuestos provinciales que se venían llevando adelante, desde la última gobernación de Jorge Obey, se redujo a la mitad el presupuesto para obra pública en la gestión de las dos gobernaciones, tanto la de Wiener como la de Bonfatti, y en lo que va de la de Lifchi, a la mitad de ese presupuesto en obras públicas que es tan importante para nuestra provincia, para el desarrollo económico de nuestra provincia. Bacarela, muchas gracias. No, gracias a vos, Rodrigo. En un ratito, ya están nuestros estudios, vamos a conversar con el hombre fuerte del PRO en la provincia de Santa Fe. Vamos a conversar no solamente sobre la política provincial, sino también de la relación que en aquel momento la última entrevista me dijo, hay una luna de miel, de forma irónica, hay como una especie de luna de miel con Lifchi. Ahora, yo se lo voy a preguntar a Yelini, ahora que está, allá es 2017, clima electoral que se viene palpitando, armado de potenciales candidatos, ¿cómo va a ser la relación con Lifchi, pero también con Corral? Lo veo a Corral que está decidido, por lo menos hay un movimiento muy grande de acuerdo a la potencial candidatura de Corral. Y en las últimas horas, no sé si ahora, hoy me parece que es la reunión justamente ya de estrategia electoral. ¿Le consiguieron el sí a Corral? ¿Están tan pendientes los del PRO en la provincia de Santa Fe?